Cómo tener una casa alegre. Un recibidor alegre. Cualquier hogar con una entrada desordenada necesariamente estará desordenado por todas partes. Incluso cuando el recibidor parece a primera vista bastante ordenado, si el aire está cargado, es muy probable que los armarios estén llenos a rebosar. De hecho, la circulación del aire es un aspecto que se ha de tener en cuenta al ordenar el recibidor. Mi regla de oro es observar cómo el aire fluye desde la puerta de entrada hacia el resto de la casa para asegurarme de que nada obstruya su circulación. Si la entrada está llena de zapatos y otras cosas, la atmósfera del hogar será sofocante. Por eso recomiendo mantener el recibidor lo más despejado posible. Solo se deben dejar allí los zapatos después de haberlos usado durante el día para que se ventilen. Esto significa que habrá tantos pares de zapatos como miembros de la familia. Las cosas que solo se necesiten durante un cierto periodo de la vida, como el cochecito del bebé, también se pueden dejar ahí. Es preferible poner muy pocas cosas en el recibidor. Sugiero elegir una sola que verdaderamente nos guste para dejarla en este espacio. Si deseamos mostrar varias cosas pequeñas, podemos evitar el aspecto desordenado colocándolas en una bandeja o sobre un tapete para que juntas, hagan una única decoración y dejemos las demás cosas que nos gusten para decorar el resto de la casa. Una sala de estar alegre. El fin de la sala de estar es proporcionar a la familia un espacio donde reunirse y disfrutar de la mutua compañía. Tengamos siempre presente que es el centro de la vida familiar. La sala de estar ideal tiene muebles que nos alegran la vista. Recomiendo un sitio fijo para el mando a distancia, las revistas, etc. Y considerar la presencia de plantas, el sonido de una música que nos agrade y la preparación de un rincón especial para las fotos de la familia. Una cocina alegre. La limpieza es fundamental. La humedad y el aceite son los enemigos de la cocina. Por eso es esencial que sea fácil de limpiar. No dejemos nada en la encimera acerca de la placa o del fregadero. Reduzcamos al mínimo las cacerolas y las sartenes. Almacenemos todos los utensilios en un solo lugar y utilicemos el sistema de almacenamiento vertical para los alimentos. Y decoremos también la cocina. La tarea de cocinar tiene que ser entretenida. Un despacho alegre. Solo con la eliminación de todos los papeles innecesarios tendremos la mente despejada. Mantengamos, pues, también despejado el escritorio en la medida de lo posible. Y organicemos cuadernos y otros materiales de acuerdo con nuestras reglas. Consideremos la presencia de una planta ornamental. Que el despacho no sea simplemente práctico. Es importante añadir un toque lúdico. Precisamente porque es un lugar de trabajo. Un dormitorio alegre. Hagamos del dormitorio un lugar donde recargar pilas y levantarnos frescos para el nuevo día. Es conveniente una iluminación suave e indirecta. Poner música relajante e instalar elementos que por sus características y aromas nos alegran el reposo. Sábanas y fundas de almohada deben lavarse con frecuencia. Un cuarto de baño alegre. ¿Por qué no disfrutar de las delicias del cuarto de baño? Bañarse a la luz de unas velas y añadir sales de baño, flores o lo que nos apetezca. Mantengamos la bañera y la encimera bien limpias. Y saquemos solo lo que no necesitemos para luego devolverlo a su sitio. El cuarto de baño es la zona de desintoxicación. Es importante mantener la energía que fluye por él a fin de tenerlo arreglado. Cualquier decoración debe alegrarnos la vista y estar dispuesta conforme a nuestros deseos. La limpieza es fundamental. En el cuarto de baño ideal se respira un aroma fresco y natural. Mantengamos elementos como el papel higiénico fuera de la vista, en una canasta o cubierto con un paño. Más consejos del orden de maricondo, entonces dale click al video que te muestra en pantalla.